Cuidado con la varilla. Cuidado. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, mi hijo, que Dios te acompañe. Ay, mi hijo, que Dios te acompañe. Ay, mi hijo, que Dios te acompañe. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Miren, los niños, los de frustración, los de ustedes, saquenlo para allí, ya. ¡Me traigo! Un momento, vamos a hacer una nueva guerra. Antes de enterrarlo, ¿Cesarito? No, 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 no. No, 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 no. ¡G pestá, agitá! ¿Qué es lo que él tiene? Ok, nos ponemos en posición de oración. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo.